Atención lo último, tremendo escándalo, ¿saben cuánto nos cuesta mantener al cuestionado presidente del jurado nacional de elecciones Jorge Luis Salas Arenas? Escuchen bien, oído la música, nada más y nada menos que un millón y medio de soles al año, además de cobrar su sueldo de 42 mil soles al mes como presidente del jurado nacional de elecciones y otras gollerías más como el resguardo policial para su familia y para Jorge Salas Arenas nos cuesta a todos los peruanos nada más y nada menos que 90 mil soles al mes, dinero que sale de nuestros impuestos. Sin duda, Jorge Salas Arenas es el funcionario público más caro del país. Congresista Montoya, teniendo su palabra. Señor presidente, buenas tardes por su intermedio, saludo a la representación. Quería ponerle su conocimiento, señor presidente, de una información que considero importante y así como así mismo de todo el pleno. Se trata de los servicios de seguridad y protección personal que recibe Jorge Luis Salas Arenas en su condición de presidente del jurado nacional de elecciones. Mediante informe 388-2023 de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, solicitado por transparencia y acceso a la información, se nos informó que se viene brindando el servicio de seguridad en cumplimiento de la medida cautelar número 607-21, otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El servicio de seguridad está a cargo del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado y personalidades de la División de Protección de Inactarios, y también por la región policial Arequipa. El presidente jurado nacional de elecciones cuenta con dos grupos de seguridad compuestos por 18 efectivos de la Policía Nacional del Perú en la modalidad de 24 por 24, divididos en dos grupos las 24 horas del día. Adicionalmente, las comisarías de la Policía Nacional y los departamentos... Concluya, por favor. Tienen en su hoja de ruta de servicio de patrullaje móvil pie en el despacho del domicilio del presidente. Tiene aparte seguridad familiar para la esposa, la cuñada, el hermano y la hija. En total, lo que se gasta en esta seguridad es el costo mensual del personal policial, 67.729 soles. Costo mensual de la seguridad, su núcleo familiar, 15.570. Aparte, tienen asignado una camioneta Volkswagen marca Tijuana, 150 galones de gasolina mensuales, 2.550 soles, equivale. Una motocicleta marca Yamaha. Y el total del servicio de seguridad y personal familiar del presidente asciende a 85.849 soles mensuales. También... Sí, gracias, congresista. El constitucionalista y abogado Enrique Gersi fue invitado al Congreso para analizar los tres proyectos de ley presentados por distintos parlamentarios para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi posición frente a la Corte y al sistema interamericano es crítica. Yo quisiera dividir mi presentación en, primero, una posición respecto de la CIDH en general, y luego un pronunciamiento sobre los proyectos específicos que nos han enviado para comentario. Ahora, las razones por las cuales yo tengo una posición crítica frente a la CIDH, a la Comisión, a la Corte, la Corte ha ido más allá de su autoridad. Ellos no son un Congreso, no son un Parlamento supranacional, no han sido elegidos por voto popular, carecen de la soberanía, de la legitimidad para hacerlo. Otro argumento que me parece sumamente grave es que la Corte no es imparcial, y aquí si vamos ya no a un tema de carácter general, la naturalización de la función de la Corte, sino a su relación con el Perú. ¿Por qué digo que no es imparcial? Porque la verdad nos han dado como a hijos, ¿no? Somos los más castigados. Y la verdad, tenemos 153 casos, ¿no? Y la práctica totalidad son sanciones, ¿no? Con una tasa de 99.3%. Yo me preguntaría si hiciéramos una auditoría, por ejemplo, del Poder Judicial, y acá está el expresidente de la Corte Suprema. Si el Poder Judicial le da el 99% de las veces la razón a la Fiscalía, ¿no? Probablemente habría algo raro, ¿no? Este, no sería muy imparcial. Bueno, acá está pasando lo mismo. La Corte nos está masacrando, ni siquiera nos escuchan, ¿no? Aquí hay un tema ya hasta de política de Estado. No podemos estar en un sitio donde ni siquiera nos escuchan, donde nos masacran, ¿no? Y tenemos, ahí no hay justicia, es absolutamente imposible desde el punto de vista puramente estadístico, que pierdas el 99% de los casos. Eso no es posible. Y es sospechoso, porque si vamos un poquito más atrás, y la intervención de don Sebastián Martín Schof me impresionó por eso, vemos que sí hay una relación entre quienes cotizan más y ganan más casos, ¿no? Ya no solamente hablando de las organizaciones privadas, sino del caso concreto de gobiernos. Costa Rica y México ponen más y resulta que ellos pierden, ¿no es cierto? Menos. Entonces eso sugeriría una preferencia que en mi concepto es odiosa. La Corte no es imparcial, no solo en la Corte que se ha convertido en una cosa política, donde pretenden llevar a cabo una agenda propia, sino están actuando con absoluta falta de imparcialidad. Ahora bien, hechas estas precisiones, vayamos al contexto propiamente peruano. ¿Quién tiene competencia en el Perú para denunciar un tratado? El Presidente de la República, por el mandato del artículo cincuenta y siete. La Constitución ocurre, sin embargo, en algunos casos, aquellos tratados que deben ser aprobados por el Congreso, como es el caso de Derechos Humanos, se requiere aprobación, es decir, que haya una aprobación previa del Congreso, pero la debe pedir el Presidente. Entonces esto nos pone una serie, digamos, nos hace aterrizar en un ámbito complejo. Es cual sea la decisión que se quisiera afrontar, una denuncia o una retira o un retiro de la competencia contenciosa, en mi concepto requeriría una iniciativa por parte del Presidente, de la Presidenta. No he escuchado, o no estoy seguro, este, para decirlo con más precisión, si la Presidenta estará muy interesada en tomar esa decisión. ¿Puede el Congreso tomar la decisión, puede tomar la iniciativa? En mi concepto, tal como está la Constitución, lamentablemente enfatizo, lamentablemente creo que no, porque es una competencia exclusiva del Presidente. El Congreso no le puede ordenar al Presidente que denuncie un tratado, ni una vía intermedia como declarado de interés nacional su denuncia. Pusieron en consideración, en mi consideración, tres proyectos de ley de los que brevemente voy a hacer una mención. Uno, el 3494, que plantea directamente la denuncia de la Convención Interamericana. Pienso que no se puede, que es inconstitucional por las razones antedichas, no le corresponde al Congreso hacer la denuncia, por artículo 57. El segundo es el proyecto 52-16, que plantea también denunciar la Convención Interamericana. Sin embargo, señala que si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, puede presentar un informe explicando por qué. Este es un proyecto, digamos, aún más impreciso o inexacto que el otro. Yo también pienso que no debe aprobarse por las mismas razones. No corresponde. Y hay una propuesta, que es la 5582, un proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Interamericana. Estas normas de declarar de interés nacional declarativas a mí me parecen perfectamente inútiles y en general estoy en contra de todas las que declaran de interés algo, porque no se ve para absolutamente nada. Pero además tendría un problema, creo yo. Yo creo que esto estaría invadiendo una competencia exclusiva de la Presidencia de la República. Entonces, tampoco se puede hacer. Ahora, ¿no se puede hacer nada? No, se pueden hacer muchas cosas. Coincido, por supuesto, con Ántero Flores Arauz y con el doctor Ernesto Blumen, respecto de la necesidad de una reforma profunda del tratado que está totalmente desnaturalizado. Pero, ¿cómo podemos hacer desde el Congreso para avanzar en ese sentido? Bueno, tenemos los instrumentos de control político. Una buena interpelación a la Canciller Gervasi, a la que yo le encuentro bastante tembleque, digámoslo con todo respeto, señora Presidenta, en esta materia, y demasiado convencional en el sentido estricto del término, porque repite siempre la declaración estándar de Torre Tagle. Yo creo que la representación nacional podría hacerle una serie de preguntas, como no le gustan los diplomáticos profesionales que se las hagan, ¿no? Porque nunca las contestan. Entonces, los instrumentos de control político están. Y es la Canciller, por Ejecutivo, porque le responde la Canciller. Y yo creo que sería interesante una gimnasia parlamentaria, no, porque si ponemos las 153 sentencias, señora Presidenta, y con esto termino, porque ya sé que me pase, si ponemos las 153 sentencias en la pantalla y le vamos preguntando a la Canciller una por una, no tiene respuesta. Las defensas han sido de tres o cuatro casos, no han hecho nada, es decir, nos han arrasado. Y yo creo que el Congreso tiene todo el derecho del mundo de tomar cuentas, ¿no es cierto? Y eso va a provocar finalmente que el Poder Ejecutivo tome alguna iniciativa, ¿no? Pero, bueno, quiero respetar los tiempos, nuevamente agradecer y quedar a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Jersey. Ha cumplido usted estrictamente su tiempo. Me acaba de asombrar. Gracias. Muchas gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano proteger al Tucos, a las arenas y a su familia. Bien, finalmente, ¿qué opinan sobre el análisis del constitucionalista Enrique Gersi sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.